Hey tu. Antes de empezar a ver este vídeo, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal, así nunca te perderás ningún límite como el vestido de Carly Eclos, o la Adles Orseman que estuvo gratuitamente. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los vídeos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Muchas personas me van a preguntar, Kuto, ¿y por qué no lo estás haciendo en tu cuenta? Y es que la simple respuesta es que en mi cuenta no sé qué ha pasado, que está buggeado, no me aparecen los demás cosos símbolos, y le he estado como una hora buscando, y literalmente no me aparecen los símbolos, solamente me aparecieron 4 a comparación de todas las veces que siempre me han aparecido todos los símbolos. No sé si es un bug, no sé si es un glitch, pero la verdad no sé. Pero bueno, en este caso como les menciono, vamos a tener que recolectar los 10 símbolos que van a estar exposidos por todo el mapa, así que les dejo una minicámara rápida. ¡Más información! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.